Hola, yo soy Cristina Tenorio de Alfa 91.3. Estoy feliz porque por fin tenemos también... Yo siempre los escucho en After Club Sessions cuando son invitados de Atela Gali, de Alex Midi. Y hoy por fin están con nosotros Tom and Collins. ¿Cómo están? Gracias, gracias. No, o sea, no es Tom o Collins, así no para nada son. Adelante, se pueden presentar. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy Jorge. Y Juan Pablo. Sí, ahora ya conocido como Collins después de unos años. Sí, ha pasado que los fans dicen, ¿Quién es Tom? Sí, sí, antes nadie era nadie, la verdad. Pero ya después de un rato dijimos, está más fácil explicar ya si yo soy Collins y tú eres Tom. Adoptamos un rol cada tiempo. Perfecto. Pues es un gusto que estén aquí con nosotros porque yo tengo que decirlo, los conozco desde hace bastante tiempo. Pero, pues sí, cuando escuché lo que hicieron con Give Me One Reason, qué cosa tan brutal. A ver, platíquenos un poco. De hecho, me acuerdo que les tuiteé una palabra aquí. Bueno, como lo puedo decir, no pasa nada. Yo puse así de Eargasm, que estuvo increíble escucharlos. ¿Cómo fue cuando recibieron solo la voz de Tracy Chapman? No, de hecho, estuvo muy interesante. Ya traíamos como la espinita de hacerle un cover a esa canción, pero era súper blues y mucho más lenta. Entonces, no habíamos encontrado y no se había dado. Y Juan Pablo salió en un bar en Nueva York y escuchó a una mujer cantando blues, tocando guitarra en vivo y así. Y le pidió el contacto, intercambiaron información. Una semana después ya estaba grabando la vocal. Nosotros hicimos la música en el estudio y quedó súper bien, la verdad. La hicimos bastante bien. Sí, canta. Mucha gente ni siquiera como que... Canta súper parecido a Tracy Chapman. Yo tengo que entonces admitir que yo juré que era... Sí, es un cover. Sí, es un cover. Es un cover de una charla de Nueva York. Que la cantó súper bien, literal, fue de que una toma y estaba casi casi la vocal. Y también pues tampoco sabíamos si íbamos a poder sacarlo porque necesitas medio el permiso de Tracy Chapman y de su equipo y todo. Y cuando se las mandamos, pues dijeron que les encantó y que sí nos daban chance de sacarla. Y la verdad es que le fue súper súper bien esa canción. Estamos muy contentos. Es que en su momento fue increíble porque además conservaba las guitarras. Yo también dije, sí, utilizaron como que o no las guitarras originales porque son muy parecidas. ¿Cómo le hicieron con eso? Porque también, bueno, la guitarra creo que es algo, por lo menos los pequeños detalles con los que yo identifico a Taman Caudins, que no nada más son los beats, sino que le meten estos detallitos ricos y estos riffs. ¿Cómo le hacen para...? Sí, justo medio hicimos los mismos riffs, pero variados en cuanto a velocidad y ritmo. Y le pusimos un poquito más de tempo en la guitarra. Y son varias guitarras como combinadas, pero sí, están un poquito diferentes a la original, pero obviamente sí en la misma nota y eso. Y sí, de hecho, en nuestro último sencillo intentamos conservar esa línea de blues y de funk combinado con música dance. Y la verdad es que nos ha gustado como que lo que sale porque creemos que es una línea, una línea muy cool entre como algo así cantable y así, pero a la vez no tan feliz, sino un poquito más obscurón, se puede decir. Ahora sí vamos a hablar de lleno de Only One, que es con Rachel West. Traté de buscar un poco de ella también en redes. No pude encontrar mucho de ella. A ver, platíquenme de ella. ¿Cómo fue que se conocieron y todo? Sí, la conocimos básicamente porque ella conocía gente con la que habíamos trabajado en el estudio en Los Ángeles. Y pues literal llegamos a ese estudio otra vez y nos dijeron, ah, va a venir una chava que canta muy padre. Es más, es más, este, top liner o se escribe canciones más que ser, este, cantante, pero si les gusta la voz, pues adelante. Y evidentemente tuvimos muy buena química, escribimos un par de canciones juntos, este, canta muy bien, entonces dijimos ya para qué le buscamos a alguien más, la verdad. Sí, nos encantó. Sí, ella. Este, igual, pues ahí estuvimos dándole con la guitarra, digo, la canción agarró diferente estructura ya aquí en el estudio en México, pero, pero pues salió algo muy padre porque fue como el follow-up a Give Me One Reason porque es igual como muy blusera, este, pero un poquito más fiesta, un poquito más prendida y pues 100% original, entonces, este, sí, estamos muy contentos con, con ese track y emocionados de que mañana sale el video y, pues les adelantamos un poquito de qué se trata. Sí, 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 adelante. Sí, bueno, quien, quien nos haya logrado ver en vivo en, no sé, en algún festival o lo que sea, se va a dar cuenta que nuestros visuales son como, pues unos muñequitos animados ahí en 3D, como personajes de, pues no sé, unos de, son muy diferentes, unos de peluches, unos que son como fantasmitas o así, entonces quisimos personificar o, no sé, como traer a vida a uno de estos personajes que es como el fantasmita y entonces, pues básicamente es alrededor de todo México y, pues va el fantasmita por la ciudad. Ya subimos un teaser ahí en redes sociales por si, tan de curioso si lo quieren ver. Ok, ok, porque de hecho esto que dicen, tenían que usar, bueno, en sus presentaciones como unos lentes 3D y todo, ¿no? También para... Sí, en EDC, sí, en EDC hicimos como, pues unas máscaras que justo traían lentes 3D y pues se veía todo más... Más bizarro. Más psicodélico. Bueno, que el de Give Me One Reason también está bien psicodélico, está rarísimo el video. Ya estoy ansiosa por ver Only One. Me gusta además lo que dice en la parte de la letra de Rachel. Es buenísima la letra, ¿eh? Parece como medio feliz la canción, pero sí es medio de una pintada de cuerno. Pues seguramente vamos a estar escuchando la más. Y ahora que mencionan esto del fantasmita y que anda ahí curioso y todo, yo me imagino a Tom & Collins como si fuera una personalidad. ¿Cómo sería? Si fuera una persona, ¿cómo se lo imaginan? ¿Qué edad tendría? ¿Qué ropa usa? ¿Qué le gusta escuchar? ¿Qué come? ¿Qué bebe? Come sushi. Un viejito medio hipster que come sushi. Un viejito te lo imaginaba. Ah, cincuentón. Por ejemplo, muy ligador o no, o solitario. Pues como muy carismático, muy maticador, pero no ligador. Que sigue con mucha vida a los cincuentantes. Exacto, exacto, apenas está viviendo. ¿Cómo te lo imaginas así? No, yo me lo imaginé pues medio de mi edad ahí por sus treintas. Y pues no sé, sí, muy divertido, sigue saliendo de fiesta, soltero, pasándola bien. ¿Qué le gusta tomar? ¿Cuál es su coctel favorito y que no son Tom & Collins? ¿Cuál sería? ¿Que no sea Tom Collins? Sí. Es como una caipiriña o algo así. Ahora por mi cabrón. Yo me quiero adelantar a otra sección de esta entrevista que se llama Érase un tuit. Y esto fue hace poquitito que estuvieron en Japón. Bueno, esto lo pusieron el 7 de junio y hablando de estas diferentes versiones, dice así su tuit. Entonces, hemos estado tocando diferentes versiones de Only One y hablan de remixes. ¿Este era antes del de Duke Dumont o van a ser remixes de Only One? Sí, remixes de Only One. Remixes de Only One, de hecho ya están por salir. Es una versión como un poco más hausera de la misma canción hecha por nosotros. Y otro remix hecho por Andrews, que es un poco más tech house. Igual funciona muy bien para la pista de baile. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo podemos? Ya, yo creo que hay una semana. Sí, sí, sí. Ok. O sea, mañana el video, ya el video y de repente los nuevos. No, bueno, pues vamos a estar felices. Y luego sale yo creo que el otro remix que es sorpresa de quién es. Y después tenemos una canción que estamos muy emocionados también para verano. Entonces, sí vienen muchas cosas. O sea, el verano es de ustedes. Ya lo decretamos aquí en Alfa. Ya lo decretamos. Ya lo decretamos. Tengo otro tuit. Érase un tuit. Y dice, ayúdenos a pedir mejores horarios para los mexicanos en festivales. Sí. ¿No? Es que yo creo que también en algunos festivales igual y sigue un poco pues la mentalidad de que si eres internacional debes de tener un mejor horario. Y la verdad es que nos ha costado, no solo hablo por nosotros, lo hemos platicado como con todos los DJs mexicanos y todos los que estamos como un poco en esta lucha. Que a veces mucha gente va a apoyarnos a nosotros, llevan, no sé, cartulinas, o sea, se venden boletos por DJs mexicanos y así. Y sí, como por el hecho de que somos locales igual y no tenemos el horario estelar. Claro. Ya sabes, como porque se entiende el hecho que igual y al otro le pagaron el boleto de avión y todo. Es chance y más rollo de que buquearlo. O no sé, no sé a qué se deba, pero sí siento, sentíamos que si los fans empezaban a apoyar cada vez que subían los carteles de algún festival y decían como pongan a los DJs mexicanos en mejores horarios. Porque muchos han querido irnos a ver y luego no llegan porque igual y tocamos temprano. Entonces la verdad es que muchísima gente apoyó ese tweet y ese mensaje en Facebook. Sí, y sobre todo cuando te das cuenta que, no sé, vas a otro lugar, por ejemplo, fuimos al IDC de Sao Paulo y el headliner pues era un brasileño, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, tienen esa, allá era como completamente lo contaba, decían, no, aquí el horario estelar tiene que ser alguien nacional. Entonces como que dijimos, oye, pues a lo mejor es un poquito más balanceado, ¿no? Exacto, exacto. Y justo también porque, pues sí, o sea, es talento mexicano, talento increíble mexicano y depende mucho de los fans el que estén pidiendo, como dices, ¿no? El que ahora nosotros tenemos el poder, porque cuando ustedes tocan tienen el poder de traernos de arriba, abajo y ya estoy acá bailando y de repente nos bajan. Pero nosotros tenemos el poder como fans también de pedir a ustedes en horario. Oigan, pues un mensaje para sus fans en Alfa 91.3. No, pues gracias por todo el apoyo, de verdad lo vemos todos los días en redes y siempre nuestras presentaciones en vivo siempre están ahí y pues mil gracias. Sí, muchísimas gracias. Ojalá que les esté gustando lo que estamos sacando y vamos con más. A quien no, a quien no conozca de nuestro proyecto y le guste, pues la música house, electrónica y de ese estilo, pues que nos busquen y somos talento mexicano y aquí andamos. Que los conozcan, eso me parece bien que ya los que conocemos vamos a seguir al pendiente y los que no, que los conozcan, sus redes sociales. En todos lados estamos como Tom and Collins, el and con A-N-D, Collins con doble L, así está en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, en todos lados tuvimos la suerte de encontrar el mismo nombre. Qué bueno. Así es que no está muy difícil encontrarlos. Pues muchas gracias por su tiempo y vamos a seguir escuchándolos por acá y gracias por estar aquí en Alfa 91.3. Muchas gracias a ustedes. Salmon Collins en Alfa, la estación donde todo nace. Salmon Collins en Alfa 91.3.